¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, os acabo de grabar este look que llevo, así que si os apetece verlo, recordad que ahora os dejo los links abajo en la cajita de información. Y bueno, lo que os traigo hoy es un vídeo sobre mis esmaltes de Essence, de la gama Color & Go de Essence, pero de los nuevos. Hace como más de un año os hice un vídeo hablando de mis esmaltes de Essence Color & Go de esta gama, o sea, de la gama antigua, porque esta gama ya no existe. Y bueno, como creo que fue sobre septiembre, octubre, cambiaron a este formato de esmaltes, pues hoy os traigo mis esmaltes Color & Go de Essence, pero del nuevo formato, ¿vale? Todos los nuevos que he ido adquiriendo, porque no los he comprado de golpe ni nada por el estilo, sino que he ido poco a poco escogiendo los colores que más me gustaban, no me llamaban la atención. Y bueno, pues hoy os los traigo, así que nada, si os apetece cotillear cuáles tengo, ya sabéis, quedaros, que empezamos. Bueno, voy a comenzar comentándoos un poquito que, como os he dicho antes, creo que fue sobre septiembre, octubre del pasado año, del 2012, cuando cambió el formato de los esmaltes Color & Go de Essence, ¿vale? Eh, antiguamente era este formato, era un formato más pequeñito, de 5 mililitros, y actualmente es este de aquí, que tiene 8 mililitros. Aparte de su tamaño, también ha cambiado, pues, la forma de la botella, como se puede observar, y lo más interesante para mí que ha cambiado es el formato del pincel. Actualmente tienen un pincel de estos, que se llama de doble anchura, a ver si se puede apreciar bien, que es como si llevara dos pinceles unidos, y la verdad es que, de una pasada cubre prácticamente toda la uña, resulta mucho más fácil de aplicar, y no sé, a mí personalmente me gusta bastante más. Otra cosa que ha cambiado es el precio. Estos esmaltes más chiquititos, solían costar entre 1,19€ y 1,49€ a lo máximo, también cuando luego están de liquidación y demás, siempre era más barato, igual que cuando cualquier cosa de Essence, o de cualquier marca, está en liquidación, siempre es más barato. Y bueno, los nuevos de este formato cuestan 1,99€, ¿vale? Les han subido un poco el precio, también, pues, porque llevan más cantidad, supongo que será un poco la excusa. Y bueno, deciros que la verdad es que la gama de colores es impresionante, os voy a buscar el link de la página oficial de Essence, donde pone todos los colores que hay actualmente en la gama, y os lo dejo abajo para que echéis un ojillo si os apetece. Y la verdad es que, bueno, pues los colores son preciosos, a mí los esmaltes de Essence ya sabéis que me gustan mucho, mucho, no voy a decir que son los mejores esmaltes del mundo, porque es mentira total, pero yo soy una persona a la que los esmaltes en las uñas le duran muy poco. Casi nunca uso top coat, no lo hago por pereza, porque ya me resulta bastante perezoso esperar a que se me sequen las uñas, como para luego ponerme otra capa de otra cosa y tener que esperarme media hora más, pues no. Casi nunca uso top coat, a mí los esmaltes de uñas, como siempre digo, me duran dos días, dos días. Cuando ya el esmalte es algo más bueno me dura como cinco, pero lo normal es que intactos me duren dos, así que sinceramente me parece que los esmaltes de Essence están genial, a mí me encantan. Son esmaltes que cubren súper bien, dejan un acabado muy bonito, de hecho alguna vez me habéis preguntado qué top coat usas, te brillan mucho las uñas y demás, y es que ya os digo que no uso top coat casi nunca, aunque tengo. Y es porque casi siempre que me habéis preguntado llevo esmaltes de Essence en las uñas, y es porque tienen como un acabado así gel, no sé cómo decirlo, que me parece precioso, así que me encantan, me encantan de verdad, y la gama y el colorido que tienen es pues impresionante. Otra cosita que quería comentar antes de empezar a enseñaros los esmaltes, que ya me estoy enrollando mucho, es que han desaparecido algunos colores de la gama antigua, de los de este formato, otros se han quedado, y hay luego nuevos, o sea distintos, de los que han desaparecido pues luego han inventado otros nuevos, otros se han mantenido como os decía, y cositas así. Así que nada, simplemente para deciroslo, ¿vale? que ya me estoy liando. Y nada, que no me enrollo más y voy a empezar ya a enseñaros los esmaltes que yo tengo, ¿vale? Os voy enseñando. Mirad, este mismo primero, voy a ir por orden de numeración, es el tono 104 Sweet as Candy, creo que se ve bastante bien, y como podéis ver es un rosita baby pink pastel clarito 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 clarito, es monísimo, se ve en el envase monísimo, pero la verdad es que por eso mismo de ser un color tan 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 clarito, no se queda exactamente igual en las uñas, se queda bastante claro, ¿veis? No sé si se puede apreciar, es que al ser la uña blanca, también me hace que no se vea como quedaría en una uña no blanca, pero bueno, es lo que tengo ahora mismo. Y me parece un esmalte perfecto para manicura francesa y cosas así, porque es un rosita muy muy bonito, pero sí que es verdad que es algo traslúcido porque el color es muy muy claro, pero bueno, que es muy mono. Deciros que lleva dos capas, dos capas, perdón, todos los esmaltes que os voy a enseñar llevan dos capas, para que veáis la cobertura y veréis que la gran mayoría quedan perfectísimos. El siguiente que os enseño es el 105 Party Princess, ahí lo tenéis. De todas maneras, si queréis, creo que abajo os dejaré los nombres de los esmaltes, porque así será mucho más fácil. Y bueno, como podéis ver, es un esmalte de purpurina, es más bien un top coat, podríamos decir, aunque sí tiene la base del esmalte un tono rosado, no queda así como se ve en el bote, que es absolutamente precioso, la verdad. Mirad cómo queda con dos capas, ¿veis? Queda bonito, pero la verdad es que queda más bonito si le ponéis un tono rosa de este tipo debajo. Quedará mucho mucho más bonito. El siguiente que os enseño es el 106 Free Hacks, y bueno, es una preciosidad. Es un rosa chicle clarito, precioso, 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 precioso. Mirad qué bonito queda el swatch y queda el esmalte, porque es que es divino, es monísimo este esmalte, es monísimo, de verdad. Ahí lo podéis ver perfectamente, y es que es precioso, 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 de verdad, precioso. El siguiente que os enseño es el que llevo yo hoy en las uñas, es el 110 Modern Romance. Y con este esmalte me he dado cuenta de una cosa, porque yo fui a un stand de Essence y lo vi y me encantó, pero cuando leí el nombre dije, a mí ese nombre me suena mucho, yo ese esmalte lo tengo. Y cuando llegué a casa y vi, no me lo llevé, o sea, no me lo compré, y cuando llegué a casa me fui a buscar los esmaltes de Essence y encontré que efectivamente tengo de la gama antigua el que se llama Modern Romance. Y dije, no sé, no sé, me parece al de la tienda, ay, no estoy segura, no estoy segura, no estoy segura, cuestión, controlidad, que pase, me lo compré. Y es que aunque se llamen igual, como podéis observar, no tienen nada que ver, nada que ver, de verdad. Mirad, os he hecho swatches de los dos aquí, a ver si se ven bien. Ahí lo tenéis. Este es el nuevo, el que llevo yo hoy en las uñas, el de la gama nueva, y este es el antiguo. El nuevo, como podéis ver, es un tono como coral clarito precioso, así anaranjadito, y el antiguo es como un rosita claro perlado. No entiendo por qué han mantenido el nombre, porque, no sé, da un poco de confusión, no sé, al menos a mí me causó un poquito de confusión, pero bueno, no pasa nada, que es monísimo, 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 de verdad. Y paso al siguiente, es el 111 English Rose. Y es un rosa como amarronado, es un, como un rosa sucio, no sé cómo decirlo, pero me da ese aspecto de rosa sucio, es muy bonito también, mirad. Muy bonito, creo que queda muy fino en las manos, no sé, me parece muy, muy mono, distinto, muy mono. Y el siguiente es uno que me parece precioso, aunque sé que tengo 500.000 esmaltes de estos colores, siempre me llaman la atención, siempre caigo con alguno, y es el 113, que se llama Do You Speak Love? Y como podéis estar viendo, es un rojo sangroscuro, un borgoña, no sé, como queráis llamarlo. Y es absolutamente precioso este esmaltes, precioso, 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 precioso. Mirad qué bonito queda. Es muy, 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 muy bonito. Y siguiendo por los rojos, os enseño el 115 Red Volution, que es este rojo súper llamativo, es precioso, es súper llamativo, súper cañero, no pasa para nada desapercibido. Mirad qué bonito queda. Es que es precioso, precioso, precioso. Me encanta, me encanta. Ya sabéis que los rojos me encantan para todo, para labios, para uñas, pero me encanta, me encanta este rojo, es muy bonito. El siguiente que os voy a enseñar es un poco rarito, se llama Boho Chic, es el 119, y como podéis ver es un naranja, y tiene como escamitas en dorado. No es purpú, son como... A ver, sí es como una purpurina, pero es como más escamitas. Mirad cómo queda y a lo mejor se ve, se aprecia más el efecto. ¿Veis? Es como una escama que se queda así como dentro del esmalte. Tú lo tocas y está completamente liso, no es como la purpurina. No sé, es curioso, es curioso este esmalte. El siguiente que os voy a enseñar, sé que estaba en la colección anterior, en los chiquititos, aunque yo no lo tenía, pero creo que no se llamaba así, no sé. Seguro que alguna de vosotras sabe el nombre, estoy casi segura. Aquí es el 122 Chic Reload. Y es este esmalte, ¿veis? Que es de estos como tornasolado, duocromo, o como queráis llamarlo, que en función de cómo se mueva, se ve más lila, más verde. No sé si... ¿Veis ahí? Ahí se ve un algo de verde. Bueno, que va cambiando. Mirad cómo queda, a ver aquí qué tal se ve. Aquí creo que se aprecia menos el efecto, la verdad. Pero bueno, que estoy segura de que caéis en el que os estoy diciendo, porque es que yo lo he visto y lo he tenido en la mano. Solo que vaya, que no lo tenía. Y cuando lo vi, me gustó y dije, venga, pues me lo llevo. A ver, paso y os enseño uno muy chulo. Es este que... Bueno, todos son chulos, claro, para mí. Es el 126 Dating the Moonlight. Y es un azul marino muy oscuro, con purpurina azulada. ¿Veis ahí el reflejo qué bonito? Es muy bonito este esmalte. Me parece muy elegante. Mirad cómo queda. La verdad es que la purpurina se aprecia menos una vez aplicado, pero es muy bonito igualmente. Tiene un color así como azul noche, muy, 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 muy bonito. Paso y os enseño uno que me parece absolutamente precioso, que es el 130 What's My Name. Y es un topo. Es un topo tirando al hilacio. Pero es un topo precioso, me parece. Si os decía que el anterior era elegante, este también. Me parece súper, 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 súper elegante. Es muy bonito, de verdad. Muy bonito. Es este de aquí. Como podéis ver es que es precioso, precioso, precioso. Y otro de mis favoritos, siguiendo un poco esta misma línea, es el siguiente, el 131 Balerinas Charm. Eso, que no me salía. Balerinas Charm. Que es también como un lila muy claro con un punto grisáceo. Y es que me parece súper bonito, de verdad. Además tiene como un reflejito en plata. No sé si se puede apreciar ahí un poco. Y es súper bonito, de verdad. Súper bonito este esmalte. Mirad, es este de aquí. Precioso. Precioso, me encanta, de verdad. Os enseño el siguiente. Es el 132 Breakthrough. Y es un morado súper bonito. Es un morado, yo creo que no tengo ningún morado así. Mirad que tengo morados en malte de uñas morados. Pero creo que no tengo ninguno así, nada más que este. Y es que es chulísimo. Es muy llamativo. A la vez que queda también muy bonito. No queda, no sé, excesivamente pop en las uñas. No sé cómo decirlo. Pero me parece precioso, 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 precioso. Y otro morado. Es que he comprado varios morados porque es que me parecen monísimos. Y este me encanta. Creo que fue el primero que compré de todos los esmaltes de esta gama de Essence. Uno de los primeros. Es el 133, perdón. Oh My Glitter. Y es este morado con glitter. Como en el mismo morado. ¿Veis? Como un morado rosado. No sé. Me parece precioso este esmalte. Me parece precioso. Así de lejos parece más azul. Pero no, no, eh. Es morado, os lo aseguro. Es morado. Mirad aquí el swatch. A ver qué tal se ve. Enfoca. Ay. Es precioso este esmalte. Precioso, de verdad. Precioso. Y por último. Un morado azulado. Este sí que es azulado. Más oscuro. Y con reflejos plata. Es el 134. Está con You. Y aquí lo podéis ver. ¿Veis? Este sí que es ya mucho, mucho más azulado. Y tiene los destellitos, las purpurinitas en plata. Muy mono, muy mono. Ya solo quedan dos. El siguiente es el 139 Walk on the Wild Side. Que es preciosísimo. Yo no soy para nada muy amante de los colores verdes en las uñas. A no ser que sea un color así aguamarina o un turquesa claro y demás. Pero este me parece absolutamente precioso. Pero este me parece absolutamente precioso. Precioso. Mirad, es un verde militar. Parece bastante al del jersey que llevo. Como podéis ver. Es un verde militar con la purpurina en un verde brillante. Es que es buenísimo. Es buenísimo. Mirad que reflejo tiene. Es precioso. Os enseño el sur también. Precioso este esmalte. Es un verde botella. No sé. Es un verde muy oscuro entre botella militar. No sé. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y por último ya os enseño el 141 Ice Princess. Icey. Icey Princess, perdón. Que es un plata. Es un metalizado en tono plata. Que la verdad es que yo lo compré más pensando en hacer algo de nail art. En plan algún dibujito, alguna raya, algún punto, alguna cosa. Que para aplicármelo en todas las uñas. Porque parecería un poco venida del futuro. Pero bueno. Que es bonito también, la verdad. Y cubre muy bien. Mirad con dos capas que bien queda. Y bueno. La verdad es que está muy bien también. Y bueno. Pues estos son todos los esmaltes de la nueva gama Color & Go de Essence que yo tengo. Creo que ya han retirado algunos. No estoy 100% segura porque no lo sé. Pero con esto de que ahora en breve o ya están sacando novedades en el lineal fijo de Essence. Creo que han retirado algún color. Ya han metido alguno nuevo o algo así. Si no estoy yo muy equivocada. Pero bueno. Espero que si os ha gustado alguno de los que he enseñado lo podáis encontrar. Y también espero no haberos aturullado mucho. Porque a veces cuando sacamos así una cosa detrás de otra al final una se vuelve un poco loca. Así que nada. Espero que os haya gustado y os haya servido. Y bueno. Pues nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido. Abajo os dejaré los links de las webs que conozco que venden Essence por si no tenéis ningún stand de Essence cerca y queréis adquirir alguno de los esmaltes. O lo que sea. Y que nada. Que lo dicho como digo siempre. Que muchísimas gracias a todos por verme. Por estar por aquí. Por seguirme. Que sois unos soletes. Como el cielo. Y que nada. Que echar un vistacito a la cajita de información. Por si os apetece seguirme por Facebook, Twitter. Por todo lo que os pueda poner ahí que os sirva de interés. Y que nada. Que nos vemos súper pronto en un próximo vídeo. ¿Vale? Un beso muy fuerte a todos. ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete!